Bienvenidos a nuestro hotel. ¿Tienen una reservación? Todavía no. Tratamos por internet, pero nuestra conexión estaba mala. ¿Podemos reservar aquí? Sí, por supuesto. ¿Para cuántas personas y noches? Para tres personas y cinco noches, por favor. ¿Y les gustaría una habitación con camas dobles o individuales? Preferimos dos dobles. Yo veo que tenemos disponibilidad hoy para tres personas, pero la habitación disponible tiene solo una cama doble y una sencilla. ¿Esto va a estar bien? Sí, esto va a estar bien, gracias. Esta habitación también tiene dos baños. Déjenme llamar a los trabajadores de servicio para verificar si la habitación está limpia y lista. Hola. ¿La habitación 209 está limpia y lista ahora? Sí. Esta habitación ya está lista para ustedes. Perfecto. ¿Cuáles son sus nombres? Son Luis, Celia y Ana. Gracias. ¿Y tienen identificación? ¿Como un pasaporte o licencia de manejo? Sí. Tenemos nuestros pasaportes. Gracias. ¿Les gustaría incluir el desayuno, almuerzo o cena con su habitación? ¿Todas las comidas están incluidas en el precio? No están. ¿Cuánto extra costarían? Nada más por la habitación son 110 euros. Con una comida incluida, serían 45 euros más. Eso es bastante caro para nosotros. Nada más tomaremos la habitación, por favor. Está bien. ¿Van a pagar con tarjeta? Sí, por favor. Gracias. Yo voy a coger sus llaves ahora. Por favor, esperen aquí. Otra pregunta. ¿Y el Wi-Fi es gratis? Sí. El Wi-Fi sí es gratis. Hola. Aquí están sus llaves. Le vamos a dar tres llaves juntas. La habitación de ustedes es la número 209 y se encuentra en el segundo piso. Para llegar, por favor caminen por aquí, por esas puertas. Van a ver escaleras en su izquierda y un elevador a su derecha. Cuando lleguen al segundo piso, sigan los números en el pasillo y la deberán encontrar. Gracias. Aquí está nuestro cuarto. ¿Quién tiene las llaves? Yo la tengo. Yo trataré de abrir la puerta. Este lugar es muy sucio. Yo pensé que dijeron que ya lo habían limpiado. Este cuarto huele muy mal. Yo no sé de dónde viene el olor. Sí. El olor es muy fuerte. Puede que venga del baño. Yo traté de conectarme al Wi-Fi y no está funcionando. ¿Tú estás segura que tú escribiste la clave correctamente? Sí, obviamente. Ya he tratado como cinco veces y sigue diciendo que hay un problema de conexión. Qué pena que hay mucho reguero en este cuarto. Porque el cuarto está muy lindo. Pero no parece que lo hayan limpiado para nada. Yo voy a ver si el baño está limpio. Ay, no. El baño no está limpio. Hay agua y basura en el piso. Voy a ir a la recepción para quejarme. Perdón por molestarle. Pero nuestra habitación y el baño no están limpios. Hay agua en el piso del baño y la basura está llena. Mil perdones. Voy a decirles ahora mismo a los empleados de servicio para que limpien su habitación. ¿Cuál es el número de su habitación? 209. Hola. Por favor, es necesario que limpien la habitación número 209 cuanto antes. Los huéspedes dicen que la habitación no está limpia. Perdón nuevamente. Ya llamé a los empleados de servicio para que limpiaran la habitación ahora mismo. Lo siento mucho por esta inconveniencia. Yo le aseguro que esto no pasa regularmente en este hotel. Nuestros estándares son muy altos. ¿Vamos a recibir un reembolso? Perdón. No damos reembolsos. Pero le podemos dar el desayuno gratis por el resto de su estancia. ¿Está bien? Sí, es perfecto. Gracias. ¿Cómo estuvo su viaje? ¿Estuvo cómodo? Sí, estuvo bien, gracias. Nuestro vuelo fue en la mañana, así que nos levantamos temprano, manejamos al aeropuerto y comimos en el avión. Yo comí un sándwich de jamón y queso con papas y mi mamá comió lo mismo, pero con un café. ¿Y de dónde viene? De León. Está en el norte de España. ¿Qué facilidades hay en este hotel? Nuestras otras facilidades son una piscina que puede encontrar en el piso más bajo, y también hay un gym que está al lado de la piscina y un restaurante. Vale, gracias. ¿Y cerca del hotel? Solo estamos a 20 minutos caminando de las tiendas, también muy cerca de un museo y café. Para llegar al centro de la ciudad, usted va a necesitar tomar un autobús, pero los autobuses son muy frecuentes y hay una parada de autobús justamente afuera del hotel. Gracias por la información. Yo voy a regresar a la habitación para hablar con mi familia y decirles todo esto. Por supuesto. Si hay algo más, por favor, llame a la recepción. Bueno, hay un teléfono al lado de una de las camas de su habitación, que puede ser más fácil para que usted no tenga que venir a la recepción. Vale, gracias.